Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes un viernes más aquí a la casa de los amigos 80 días by Chelly. Rolly, ¿cómo estás corazón? Bien, bien contento, ya se siente la magia de la Navidad. Ah, sí, ya se siente la Navidad, ya veo bolitas navideñas a mi mano derecha, a mi tiene mujer, qué rica la bolita de allá, ¿cómo está? Oye, ha venido un caprichoso por acá. ¿Un caprichoso? ¿Cómo está? Jim creo que se llama. ¿Quién? Un chiquito que está que me mire ahí en aire, con su traguito que no lo suelta de que ha llegado la bebé. No lo registro. No, mentira Jim Will, ¿cómo está? Con el orcito riquísimo. ¿Cómo no se llama? Jim Will creo que se llama. Ah, yo sé que soy chala. Ah, yo sé que soy chala. Qué chucha. No importa esto. Ah, la liqueisha catalaya. No la registro. ¿Qué va? Oye, Rolly, ¿dónde está mi jurado? Rolly, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? No entiendo. ¿Dónde está el jurado? La rampa. ¿Dónde está el jurado? Vamos a presentar al primer jurado de la noche, ¿te parece, Rolly? Y es como grita hoy. ¡Ay, Rolly! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Absoluta! ¡Vamos, Rolly! ¡Buenotito! ¡Sí, no entiendo! ¡Me ayuda! ¡Detida! ¡Fantasy! ¡Qué bonita! ¡Eso! Bienvenidos chicos el día de hoy Versus de Capitana la segunda edición Las cuatro son muy fuertes Y solo quiero decirles que se esforcen Bienvenida a The Prince por aquí en América También tengo a los chicos De la rapa Paolo Rivera y Rafael Diez Canseco Rafi, ¿cómo estás? Bien, sé, no puedo estar acá Hola, hola, primera vez que vamos a ver a la Capitana Esperamos que nos sorprendan hoy día Ya está ¿Qué pasa con todos los hijas que tienen? Ya, ahora sí, no, no prende tu micrófono Ok, rápidamente Hoy esta noche es una antesala Para la gran final de Cuy Cuy Antesala Si la primera vez viste a Castillo Combatir esta noche a muerte Si una gana a ellas No se lo esperan pero te lo digo ahorita Si una de ellas gana Tendrá la decisión de eliminar a cualquiera de las concursantes de la gran final Uy, qué padre O sea que no van a ser siete madres No Seis, depende de la capitana que gane, ¿no? Si gana tiene el derecho de que siga una de las siete O si no La eliminan Eliminar a una Por estrategia Falta de estrategia En el concurso La Charu La mamá ¿No? ¿O sea que recién se está queterando ahorita? No se pongo chucha Yo voy a la final Pero he llegado Oye, ¿dónde está Chelín? ¿Son huevadas? Está en la noche mía ¿Ah? ¿Qué? ¿La noche mía? ¿Te la trae mañana? Ella es así, tú sabes Chelín, baja allá La huevona, tú Está con Galdobos Rápidamente voy a presentar a la Steam Cash A nuestra capitana Para que la conozca Primera de la casa Hoy temática navideña Viene riquísima Hasta de mantenerse puesto en el cuerpo En escenario Capitana de la casa de los leones En escenario Sé que le hace música Porque ella es Valesh Capra ¿Cómo estás, corazón? Nada, muy contenta Voy a enfrentar a otro Estar a la tarde Me lleva tus muchachitos tan brejos Y nada, vamos a ver qué pasa Pues súper irá a morir Valesh, que esta noche Te toca enfrentarme con la dana Con Nate Hardware Que tiene que decir Antes de que pierda el espectáculo Bueno, solo decirle y espero que acabe lo que sea ooooh osea, osea trato de entender que Nick Howard repite y repite todos sus shows, lo cuento de lado a lado, Aspa de Molino a Artura de Split de eso no va a pasar de eso no pasa y eso no es culo de ese rolli las chicas por primera vez van a bailar un mix y dentro de ese mix tiene que tener un corte de cabelo asi que rápidamente segunda teamcation de la noche ella es de la casa de los lobos sueltale su musica para Artemis Adelow ahhh 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 But I will follow my own place I will follow my own place Esta noche te toca a ti enfrentarte con Inesha ¿Qué tienes que decirle a tu contigante esta noche? ¡Esta chaga! Tú dices, ella no es Valesh que no piensa perder Ok, tercera tiqueisha de la noche Ella esta noche compite con Inesha De la casa de los dragones Suéltate su musiquita para Nick Hardway Nick Hardway Nick Hardway Oye Rony, no sé si te acuerdas de los tiempos de los noventa que daban Glow en el canal 2 Por supuesto que me acuerdo de esas épocas, nuestras épocas Me ha hecho recordar a la Americana, creo que se llama, ¿no? Sí, Americana ¿Eh? Ya, solamente apretaba el pelo negro, ¿no? ¿Cómo estás Nick Hardway? Muy contento y con la granja puesta Quiero decir algo, el que puede, puede y el que no Que se quede así ¿Cómo que se quede así? No entiendo, no entiendo Explícate bien Ella habla de hacer aja molino, hacer secón Porque se llama secón, una abertura Pero... Yo, pero hacer lo que tú haces Ella dice que tú haces cualquier huevada Y haces un secón, tú haces un secón Lo único que haces secón, que es un secón, un plato de carne de pollo Yo ya lo sé ¿Un secón? ¿Qué? ¿Para ti que es un secón? Qué asco Bueno, secón es una abertura de piernas, miramos de frente en primera Pero ella no lo hace, ella finge, sea lo que yo siento Ahora, con lo poco, con lo mucho que he hecho, te he ganado un concurso Pero tú eres la frustrada Ella es la... ¡Oh! ¡Eeeeh! ¿Qué pasa con el segundo apuesto de Leyenari? ¡Oh! ¡Eeeeh! 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 Espera, mira ¿Qué está pasando aquí? Espera, espera Agua ¿Qué ha pasado? ¡Chuchita! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, madre? No, no ha fumado ella ¡No ha fumado! Frustrada es ella, que después de haber ganado concurso Mira, un perro ¡Oh! ¡Eeeeh! ¿Qué pasa? ¿Por qué te ha dicho un perro? No entiendo ¡Dultura! Ese perro cobra igual que tú ¡Oh! ¡Eeeeh! O sea... ¿Cuánto cobran? ¿50, creo, no? ¿No? ¡No! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Sorry, chicas! Siguiente es... Linkation de la noche De la casa de los Fénix Entró así como jugando en escenarios Tiene su música para... ¡Lineas y Aguas! ¡Ay, perdón! Miña, 안�ная También tiene su música ¡Que qué! ¡Que, councilor! ¡Que, 입! ¡Me, daté! ¡Orik, 업, becha! ¡Ó Directora ...a perdón La risa Una pregunta ¿Tú conoces a ese grupo? ¡Es a la que le metí a pinga a mí! ¿Quién metió a pinga a quien? ¿Qué le pasa? ¡Cállate! ¡Cállate! Lineisha, una pregunta, ¿tu conoces a ese grupo? ¡Es la que le metía pinga! ¡Oh! ¿Quién metía pinga de quién? Ahora están en ríos ¿Qué me están contando? ¿Cómo está con tu pareja de Lineisha? ¡La Camilo! ¡Manuel, te voy a recordar! Tu pareja sacará el secreto ¡Nosotras no pa' quemar! ¡Nosotras no pa' quemar! Lineisha, ¿cómo estás? ¡Vamos! Artemisa, que se prepare, ¿verdad? Oye, esto es realista Artemisa, ¿has dicho que te prepares esta noche? Estuve preparada ella, que no la veo muy preparada que digamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto estaba candente un poquito! ¡Rápidamente te voy a regalar mi Paco Cono! ¡Ahí está! ¡Navideños! ¡Navideños! ¡Se parecen a tu cuerpo acá fuera! ¡Qué madre, qué conches! ¡Maricón! ¡Han dicho que está como Don Pedrito, Rodri! ¡Está cocinando! ¡No, yo soy Rolly Plebisani! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, un saludo muy especial para Lexi Plaza Cabinita Anoche, corazón Él no es fotógrafo, ¿cuál era el nombre? ¿Cómo, cómo? Él no era fotógrafo, él había estudiado porque... Ay, no me acuerdo lo que Chucho me dijo Algo así, me dijo ¡Qué quiero Paco Cono! ¡Qué quiero Paco Cono! ¡Ah, no! ¡Que no hay que quitarlo! ¡Sólo Paco Cono navideños! ¡Qué quiero Paco Cono! ¡No! Se ve por acá, a la pasiva que acá me pilla Se sienta la tía Tuxul ¡Oye, entra, entra, entra! ¡Cachón, no ve por acá! ¡Tú no juegas con Chucho Mare! ¡Oy, se lo quita! ¡Qué madre! No, no, no No, no, por favor, Kling ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Pacorren es eso que brilla en tu espalda! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¿A qué me quedó? Él es Karcha Te iba a joder con Chucho Mare, tú salvado perra ¡Qué quiero Paco Cono! ¡Yo quiero a mi Paco Cono! ¡Yo quiero a mi Paco Cono! ¡Madre! ¿Por qué te dicen madre, ah? No sé, me lo han chocado, veo No, hola, bienvenido a Lessi Plaza, corazón Bienvenido para tu punto, creo que es no, ¿no? Tu punto es, ¿no? Cuando lo veo que está su culo chocando con tu tichula, digo, es su culo ¡Oy, qué fuerte! Ok, rápidamente, ¿dónde está Chely? Ahora, pero ¿dónde está Chely? Está haciendo el amor con Carlos Galó, ya te dije Ay, ya ¿Qué pasa? Ha pagado su entrada solamente para ver a Chely Pero es que no me venía, me lo ofrecí a mi choco y rojo Oye, ¿qué pasa? ¿Quieres beber? ¿Quieres beber? Porque, porque en fin A ambos Ya, ok, pásale Pratituta ¿Qué me dijo Pratituta? ¿Qué me dijo Pratituta? Pratituta y la Recapenda de Chicha Sevilla Marina Triunfo ¿Sí? ¡Qué le hagan? ¡Pensarlo! Y arriba del 10, ¡H8! ¡Pensarlo! ¿Dónde se cabrichando, no? ¡Yo quiero ir a la pantalla! ¡Yo quiero la pantalla! ¡Yo quiero! ¡Va manera la pantalla! ¡Ya me haste la barra! ¡Toma Gretcheni, garrafón, bienvenida! Gracias. Gracias. Oigan, no, 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 no. Estamos chasubales. Espera, 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 pues. Espera. Dulzura, ¿quién quiere? A ver, la critorita no. La critorita es el grinch. A él no le gusta la Navidad, dice. Al menos que también te dé un cuarto de piso, te lo doy. Está vacío, está vacío. Dile que te dé dos chichas y le das el paco-corno. Un requer, un requer. Y me vas a cachar más tarde. No me perdiste. 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 Vamos a empezar la Navidad Show. Hoy, la Navidad es simple. Es un verso entre ellas cuatro. ¿Con quién empezamos, Macora? Empezamos con la casa de los lobos y la casa del Fénix. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!